¿No fuiste admitido o estás por hacer tu examen de admisión a la UDG? El curso intensivo te prepara en poco tiempo para ser admitido. Te ayudamos a dominar los temas que encontrarás en tu examen por medio de cuatro manuales de trabajo, seis exámenes de simulación, asesorías extra clase, acceso al curso online Zafiro con videos sobre los temas del examen, así como ejercicios resueltos y explicados en texto. No te preocupes si tienes dificultades con las matemáticas. Incluimos regularización en la primera semana de clases para asegurarnos de que estés preparado. Contamos también con nuestra plataforma de alumnos Zika en donde consultarás tu avance y calificaciones de tus exámenes de simulación. Inicia el 16 de octubre de lunes a viernes en los siguientes horarios con duración de cuatro semanas. Este curso también está disponible en fines de semana iniciando el 7 de octubre en los siguientes horarios con duración de 10 sesiones. Con el curso intensivo asegura tu ingreso a la Universidad de Guadalajara. Inscríbete hoy mismo y prepárate para el éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!